Otra guerra entre inquilinos y vecinos de una residencia estudiantil en Sweetwater que se ha desatado en las últimas horas poniendo en riesgo la seguridad del área. Ollanza Nogueras conversó con los protagonistas de este conflicto que comenzó ya hace unos cuantos días, pero ha venido escalando. Vecinos de casas y bloques de apartamentos aledaños al 109 Tower, la moderna residencia estudiantil de 15 pisos en Sea Water, denunciaron que inquilinos del edificio de EFAYU están lanzando botellas y latas de cervezas, zapatos, cajas de pizza, ropa interior y hasta condones hacia los techos y patios del área. Muy peligroso, hasta para las personas mayores porque una vez tiraron una bolsa de agua grande y casi golpean a la persona. Le cayó, pero no lo golpeó, pero peligroso. Ellos son bien irrespetuosos, ellos no respetan a nadie, ellos han tirado zapatos, han tirado botellas, inclusive nos han hablado, a mí específicamente, me han hablado mal, me han dicho malas palabras, se burlaban de mí cuando yo salí al patio y todo, es una cosa increíble, yo todavía no puedo comprender. Inmigrantes y amas de casa que viven en los bloques de apartamentos de la calle 6 del suroeste, a los pies de la torre estudiantil, están temerosos por la seguridad de sus hijos, después que eufóricos desconocidos lanzaron una andanada de piedras y botellas de cerveza durante una reciente fiesta nocturna. ¿Qué es lo más peligroso que han tirado de arriba? Latas de cerveza, pero en vidrio, y se ha quebrado, ahí se amanecen quebrados. Si hay fiesta, lo que sea que haga, lo tienen controlado, y si hay fiesta y no los cogen, normalmente eso pasa, porque se van bien locos. Ahora, ¿es verdad que están tirando botellas y...? Bueno, yo no lo he visto, y yo nunca lo he hecho, yo no soy persona a hacer eso. Pero esta, la gente que vive aquí, son la gente que vive en FIU, y la gente que vive aquí no le importa, son locos, son typical college students. So, ellos, lo que sea que tengan que hacer. Los lanzamientos de objetos se incrementaron en las últimas semanas, después que residentes del área se quejaron ante las autoridades locales, porque los estudiantes estaban estacionando sus autos frente a sus propiedades, incluso bloqueando las entradas. Vecinos aseguran que la mayoría de los lanzamientos de objetos ocurren durante fiestas nocturnas o encuentros, a raíz de continuos llamados aquí de los vecinos a la policía, para intervenir por bloqueo de tráfico o estacionamiento, o sencillamente por el ruido de la música. Los comisionados de CIGUER ya están notificados. Hola, Ancelogueras, América Noticias.